¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa en respuesta de Donald Trump al momento en que le diga algo porque ha flexibilizado las sanciones en contra de Nicolás Maduro? Sí, es una excelente pregunta. O sea, yo lo primero que nada, o si se habla de inmigración en general, yo voy a recordar al pueblo americano y a los venezolanos en Miami, Florida, etc. que este presidente ha estado en el lado de los venezolanos en Estados Unidos y en el lado de los venezolanos en Venezuela. ¿A qué me refiero con todo eso? Joe Biden fue el que le dio el TPS a los venezolanos. Joe Biden fue el que incrementó el programa de Parol específicamente para los venezolanos en este país. Este presidente ha estado ayudando a Venezuela, a los venezolanos que están en este país desde el primer día. Actualmente hay una ley en el Congreso para darle posiblemente, obviamente eso sería aprobación del Congreso, para darle un camino a la residencia y eventualmente un camino hacia la ciudadanía, a los venezolanos que vinieron antes de una fecha específica. Todas esas cosas se pueden argumentar, pero Joe Biden desde el primer día ha estado con los venezolanos, sabe lo que está pasando en Venezuela y ciertamente quiere, busca una transición en nuestro país. Obviamente Estados Unidos está viendo, vigilando muy de cerca las elecciones ahorita en Venezuela que van a ocurrir en julio, pero al final del día saben que el destino de Venezuela electoralmente viene desde los venezolanos en Venezuela. Joe Biden y Estados Unidos desde hace mucho tiempo dejó de ser el policía del mundo. Donald Trump jugó con los venezolanos, que no es parte del alma, diciendo, José, si recordamos que la opción militar estaba en la mesa, la opción militar nunca estaba en la mesa, muchos militares ya han desmentido que eso nunca estaba ni cerca en ningún tipo de mesa en el Pentágono o en la Casa Blanca de Donald Trump. Joe Biden le habla a los venezolanos con la verdad y ciertamente va a seguir ayudándolos en todo lo que sea posible. Ahora, cuando hablamos de migración, hay hechos. Si bien es cierto hubo una decisión de cerrar el paso fronterizo tan permeable que representa Estados Unidos y México, ya se han visto ya las reducciones de acuerdo a la patrulla fronteriza de aproximadamente 600 u 800 diarios, ya se recogen solamente entre 150 y 170 personas de manera diaria que pueden atravesar de manera ilegal la zona fronteriza. Esto es negar lo que se había afirmado a pesar de lo que se denunciaba. Es decir, Alejandro Mallorca decía que estaba controlada la situación fronteriza, pero con esta decisión más bien no es asumir que ha fracasado la política migratoria, al menos allí en la zona limítrofe. Es una buena pregunta. Yo primero que nada tenemos que reconocer que el problema migratorio, sea la frontera o sea interno, por lo más de 10 millones indocumentados en el país, ningún presidente republicano ha podido solucionarlo, ha podido resolverlo de manera permanente. La única manera de poder resolver esto permanentemente es a través del Congreso. Biden ha tratado de trabajar con los republicanos, si bien recordamos hace unos meses trató de pasar una, no una reforma migratoria porque eso lamentablemente no está los votos ni cerca en el Congreso, pero sí trató de pasar una reforma fronteriza para poner millones de dólares y oficiales, miles de oficiales en la frontera con México. No se pudo hacer. ¿Por qué? Porque Donald Trump llamó al presidente republicano de la Cámara de la Presidenta y dijo no se te ocurra pasar esa ley o ponerla frente a una votación, porque si la ponen frente a una votación va a pasar y si va a pasar eso va a ayudar a la reelección de Joe Biden. ¿Qué te dice todo eso? Que Donald Trump y los republicanos no están enfocados en realmente buscar las soluciones que busca el pueblo americano, no están enfocados en ganar elecciones y es importante que la gente lo sepa. Lo que tuvo que hacer ahorita hace unos días, como tú bien sabes, es el límite de cuotas diario, que si tú pasas más de 2.500 cruces ilegales en la frontera diarios, la frontera se cierra. Ha estado cerrada ya varios días, como tú mencionas, desde el día que firmaron esa orden ejecutiva, pero al mismo tiempo le dio hace muy pocos días a 500.000 personas indocumentadas que están casadas con americanos por más de 10 años, un camino eventual, protección y un camino eventual a una residencia permanente. Eso te dice que Joe Biden reconoce que somos un país de leyes, pero también somos un país de inmigrantes. La única manera de solucionar lo que está pasando en la frontera de manera permanente, por siempre, es trabajar con el Congreso de los Estados. ¿En qué se puede diferenciar la política Trump a la política Biden en relación a política exterior? ¿Estados Unidos, el apoyo a Israel, el apoyo a Rusia, Norcorea? Mira, bueno, primero que nada, Donald Trump cuando fue presidente y actual cuando es candidato, dice que le quiere quitar el dinero a la OTAN, muy, muy peligroso, admira, lo ha dicho públicamente, no soy yo inventando, vean los tuits, que admira a Vladimir Putin, que admira a Kim Jong-un, dijo un día, y se parece mucho a lo que decía Chávez en Venezuela en su momento. Donald Trump dijo por Twitter, concha, conocí a Kim Jong-un en ese momento que se estaba reuniendo para el Acuerdo de la Paz, dijo, conocí a Kim Jong-un, ellos tienen elecciones indefinidas. ¡Wow! Eso es algo de repente que deberíamos considerar en los Estados Unidos de América. Muy peligroso, Donald Trump hace también varios meses, dijo que él quería hacer que cuando él llegara, si llegara a la Casa Blanca de Nuevo, iba a ser un dictador el primer día de su mandato. Eso se parece mucho a Nicolás Maduro, se parece mucho a lo que era Hugo Chávez fría. En términos externos, yo creo que Donald Trump sería un desastre para el mundo. Joe Biden, obviamente, un hombre diplomático, cuando fue senador, vicepresidente, conoce a tantos presidentes en todas partes del mundo, la gente lo admite, lo quiere, y están dispuestos a trabajar con él por un mejor mundo. Esa es la gran diferencia entre estos dos candidatos. José, estamos ya en cuenta regresiva para este debate. Creo que, así como nuestra distinguida audiencia, tu persona y este servidor, vamos a estar muy atentos este jueves y, posteriormente, conversamos nuevamente para ver cuáles son las conclusiones de lo que viene a continuación en los próximos encuentros, en la próxima campaña, porque son más días. Esto ahora es que comienza y se va a poner muy, muy activo y polémico, quizás. Un gran abrazo a la distancia, José. Gracias por estar con nosotros. Gracias, igual. Seguro que sí, era José Aristimuño. Él fue subdirector de prensa del Partido Demócrata a nivel nacional y estaba conectado con nosotros por la vía digital. Hay una información con la que queremos cerrar este bloque de noticias o de entrevistas. BTV en la página de EX publica lo siguiente. Se acabó la seguridad. Maduro pide no caer en triunfalismo. Hay un video, veamos a continuación. Que nadie caiga en triunfalismo. Tengo los pelos del burro en mi mano. Y sé que es negro. Lo veo, lo siento y lo sé. Estamos ganando, pero que nadie se confíe. No nos vamos a... Vamos a hacer una pausa mejor. Ya venimos. Vamos a hacer una pausa. 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 Gracias.